Actualización urgente importante, se requiere acción. Protección de la integridad de la base de datos. Protección de las comunidades barra diagonal su mejor interés. Al revisar nuestra base de datos en preparación para la migración a la blockchain Axalam, lamentablemente se ha hecho evidente que 1. Hay cuentas en las que nunca se ha iniciado sesión y que pueden parecer falsas 2. Cuentas en las que no se ha iniciado sesión desde hace más de 12 meses y que parecen inactivas. 3. Ciertas partes parecen haber creado un número significativo de cuentas falsas, suponemos que para obtener una ventaja injusta liberando recompensas del cubo 2 al cubo 1. 4. La gente está eligiendo ganar dinero de la plataforma sin apoyar el coste de las operaciones no pagando su cuota anual de mantenimiento. Las cuentas inactivas y falsas malgastan valiosos recursos de nuestro sistema y, lo que es más importante, bloquean el valor de los tokens. 5. Dado que nuestra intención es respaldar cada token con oro, tener cualquier cantidad de tokens barra diagonal oro barra diagonal liquidez bloqueada y desperdiciada en cuentas inactivas o falsas sería irresponsable. 6. Reduciría significativamente el bien que este proyecto es capaz de ofrecer. 7. Nuestra cuota anual de mantenimiento es mínima, solo 10 pesos al año. 7. El pago de esta cuota demuestra un pequeño pero importante compromiso con el proyecto, además de proporcionarnos un presupuesto conocido para cubrir los costes operativos y las mejoras. 8. Es fundamental que creemos una comunidad en la que añadir valor al proyecto y a las vidas esté en el centro de todo lo que hacemos. 9. Es importante que protejamos a la comunidad de las personas que intentan engañar al sistema y es importante que todo el mundo apoye el proyecto pagando su cuota anual. 10. Para asegurarnos de que avanzamos con la base de datos más limpia y para garantizar que los tokens barra diagonal la liquidez no se desperdician inútilmente, bloqueados, para proteger los mejores intereses del proyecto y de todos sus participantes, hemos llegado a la conclusión de que es necesario implementar las siguientes políticas y limpiar la base de datos antes de migrar a la cadena XLM. 11. Igualmente reconocemos que esta comunidad ha sido demasiado paciente con nosotros a lo largo de los retrasos y desvíos, sin embargo, queremos que entiendan que estamos plenamente comprometidos a garantizar todas las cuentas de los miembros legítimos y los activos barra diagonal tokens están totalmente protegidos. 12. Nuevas políticas. 13. Las cuentas en las que no se haya iniciado sesión nunca, o no en los últimos 12 meses, tendrán hasta el 30 de marzo para iniciar sesión. 14. Las cuentas que cumplan estos criterios recibirán en breve un correo electrónico informándoles de este requisito. 15. Todas las cuentas que no hayan abonado la cuota anual de mantenimiento o que no hayan adquirido una NFT de lanzamiento tendrán de plazo hasta el 30 de marzo para efectuar el pago. 16. Para ello, consulte las instrucciones en su panel de control. 16. Las cuentas que cumplan estos criterios recibirán en breve un correo electrónico informándoles de este requisito. 17. Las cuentas que no hayan pagado su cuota anual de mantenimiento no podrán migrar su valor y sus tokens a la nueva cadena de bloques XLM. 17. Con efecto inmediato, estas cuentas no podrán realizar depósitos, retiradas de C1, compras desde C1, compras desde la cartera de depósitos, transferencias internas ni se aprobarán los envíos de KYC. 18. Aquellos identificados como creadores deliberados de cuentas falsas para engañar al sistema serán objeto de medidas disciplinarias. 19. Le animamos a que valore positivamente estas decisiones, ya que estamos decididos a proteger los intereses de todos los miembros de la comunidad y los mejores intereses del proyecto. 20. Queremos que los miembros se beneficien generosamente de regalar y presentar a nuevos miembros, pero también esperamos que les ayudéis a participar en este proyecto, no solo regalar para recibir y olvidar. 21. Estas duras decisiones se han tomado para proteger el proyecto y los intereses de todos. 22. Hagámoslo bien de una vez para que la puesta en marcha sea una gran victoria para todos. 23. Por favor, póngase en contacto urgentemente con su equipo e infórmeles de esta necesidad urgente de comprometerse, no queremos que nadie se vea perjudicado. 24. Juntos construiremos un mañana mejor. 25. Saludos cordiales El equipo de Orfamili